¿Sabías que Menem dio millones de pesos a los familiares de desaparecidos? Y además a los que no fueron desaparecidos, los que salieron de la cárcel y quedaron con vida, además de darle esas indemnizaciones millonarias, les dio cargos en el Estado, importantísimos cargos, funcionarios, ocupaban ministerios. ¿Te contaron eso o solo te hablaron del indulto? Porque cuando te quieren vender a Logro Menem que indultó a militares, que te cuenten por favor que también les dio muchísimo dinero a asesinos que ponían bombas, secuestraban gente y cuando ponían bombas morían criaturas, murieron miles de criaturas asesinadas por montoneros. Así que que la historia por favor te la cuenten completa, no lo que te quieren contar. Indultó a militares y le dio premios en dinero, en millones a los montoneros, a las dos partes, por eso pacificó el país, con las dos partes arreglo.